Ya estamos de vuelta. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrentó el primer cacerolazo como medida de protesta hacia su gestión a tan solo siete meses de asumir el mandato. Rechazo a los tarifazos y la solución de renuncia de varios ministros es lo que manifestó en las calles miles de ciudadanos imposibilitados de enfrentar los aumentos. Acá el informe. Ajustes, despidos, tarifazos que superan hasta un 2.000% de aumento las tarifas de los servicios de luz, gas y agua provocaron un descontento social que se manifestó en un gran cacerolazo en todo el país repudiendo las medidas impuestas por la gestión de Mauricio Macri. Yo tenía una boleta de una factura de gas, era 80, ahora vino 3.600. De agua, 50 pesos, vino 500 pesos. Y tengo un sueldo de 9.000 pesos, con lo cual directamente no tengo que vivir, tengo que pagar alquiler, tengo gasto fijo y tengo que vivir. De esto de la tarifa, de los colectivos, de la luz, del gas, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a comprar carbón para calentar nuestros hijos, nuestros ambientes. Él tiene losa radiante en su casa, puede andar en short. Nosotros no, nuestros hijos se nos mueren de frío. Bajo la consigna 14J y Chau Aranguren, miles de ciudadanos se concentraron en el obelisco ubicado en la ciudad de Buenos Aires y en cientos de puntos del país exigiendo la renuncia del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y que el gobierno retrotraiga los valores de las tarifas de los servicios previos a los aumentos. Y vengo a manifestar el repudio hacia este gobierno con medidas que solo oprimen a los trabajadores, que no te dejan progresar y que te sacan todo para dárselo siempre a los que más tienen. Soy jubilado y me toca el tarifazo, por eso estoy protestando, para todos los jubilados también. Y que llegamos luchando y que cambie la mano. Teniendo en cuenta que un sueldo promedio en Argentina ronda los 700 dólares y un salario mínimo vital y móvil unos 460 dólares, solo el aumento de la tarifa de gas expresado en las boletas más bajas supera los 200 dólares. Y tiene que ver con una medida que realmente es de una brutalidad tal que ha obligado a que la gente cuando recibió la boleta tenga que empezar a pensar si realmente puede comer o pagar y tener gas, comer o tener luz. Hay comerciantes que le ha llegado una boleta de gas más alta que la ganancia que tienen todo un mes. Es una cosa... y esto pasa porque el gobierno ha violentado completamente todas las leyes en relación a los servicios públicos y a cómo provocar un cambio de tarifas. En siete meses el gobierno enfrenta el peor momento de conflictividad social donde todo el arco opositor logró unirse y aprobar cuatro proyectos en el Senado para frenar los tarifazos. Mientras, en las últimas horas, la justicia ante un nuevo amparo que presentó un usuario logró frenar otro tarifazo en el servicio de agua, sentando un nuevo precedente en los aumentos de los servicios públicos. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Gracias.